Ya vamos a dormir, mañana me mando... Se ruchó, se ruchó y esta noche doy... Tarea cajito se le parió... Chagua le dio... Le arreglará porque soy el que la clava... Clava, 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 clava... Yo soy su carpintero... Yo soy su carpintero... Yo soy su carpintero... Que esta noche doy... Se ruchó, se ruchó, se ruchó... Se ruchó, se ruchó, se ruchó... Se ruchó, se ruchó, se ruchó... Se prendió la fiesta... Esta noche voy a beber... Tarea en la vacina... Porque voy a amanecer... Se ruchó, se ruchó... Se ruchó, se ruchó... Le arreglará porque soy el que la clava... Clava, clava, clava... Clava, clava, clava... Se ruchó, se ruchó... Se ruchó, se ruchó... Y esta noche doy... Cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche voy cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche voy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Y quiero saludar a Yolima y a Yulie, nacida de mi comadre, Beatriz. Yolima y a 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 Yolima Ahora es una interrupción Y después sigue con esa